muy buenos días buenas tardes buenas noches hoy en día voy a mostrarte como nosotros podemos reactivar lo que son es de algunas de las carpetas que se encuentran desplegadas en esta sección por lo cual a veces las borramos por accidente o por quererla mover después no las encontramos dado el hecho ese vamos a mostrar qué es lo que puede suceder por decir un ejemplo y tenemos la cuenta care san san clown si por accidente no la tienes cuando buscando por ejemplo la otra de big board o dj pro video o dj trucks pro carioca se anda buscando cualquiera de esas y no te aparecen en la lista estas por más que las busquen acá en el contenido no las van a encontrar esas se pueden ocultar y se pueden reactivar desde esta misma sección cómo vamos a hacer esto si hemos desaparecido la cuenta de san clown que podría ser la más popular el sistema nos da dos opciones por ejemplo damos clic sobre sobre la cuenta que queremos ocultar por decirlo así nos va a aparecer este mensajito acá con dos opciones le damos ocultar y vemos que desaparece por completo bien ahora como la reactivo la reactivamos de la siguiente forma le damos clic sobre esta columna donde dice online music o música en línea debería decir no sé por qué no se me ha traducido esta parte nada más ok le damos clic sobre esto y nos va a aparecer acá mostrar son plan esto significa que cada cada cuenta de estas que yo oculte y al momento de activarlas me van a aparecer en esta forma acá ok ese sería el paso vamos a darle mostrar ok está un poquito lenta mi computadora ahorita se va a prolongar vemos que aparece aquí ya la cuenta de son claro bien ese sería uno de los detalles ahora si vamos a lo extremo ya y eliminamos digamos por ejemplo esta sección de música en línea y no nos aparece y de igual forma no la vamos a encontrar o no la vamos a poder reactivar desde las herramientas de todas supuestamente dice estas partes de acá se manipulan desde este mismo sector como vamos a reactivar eso lo hacemos de esta forma le damos clic sobre este puntito que vemos acá acá hay un puntito muy pequeño damos clic sobre y ahora nos vamos acá donde dice elementos de origen esto te va a permitir activar a donde dice acá perdón acá tenemos dos opciones tengo nada más ahorita porque una es la que borrado y la otra es como restablecer todo lo que es estas partes de acá de factoría ok prácticamente lo que voy a hacer es darle clic a esta parte donde dice mostrar música en línea y vemos que me aparece acá es muy fácil y sencillo igualmente funciona para todos los folders de esto si de tal forma quiere restablecer todo como dije anteriormente solamente tiene que darle acá donde dice reset una carpeta desde raíz espero que sirva un poquito de información cosas sencillas pero que a veces se nos salen de las manos pensamos que todo está en la parte de configuración donde tenemos que escribir y no es así 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 que nos vemos en el próximo tutorial el próximo tutorial y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.